Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito es pensar que estás aquí junto a mí Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y yo a mí, yo a mí, yo a mí, yo a mí, yo a mí mí. Ay, yo a mí, yo a mí, yo a mí Yo a mí me levanté ¿Qué es lo que está pasando? ya está frío muy genial por ti mi verdad ¡Vamos! ¿Quién te va a cerrar un poquito? Sí, Mauyán. ¿Quién te va a cerrar un poquito?